Buenos días, saliendo de Palas de Rey, las 6, las 7 menos 20, lloviendo, 13 grados de temperatura, la previsión de agua es hasta las 9 más o menos, cerca del río que es el agua. La visión no será muy buena, pero ahí es lo que queremos. Hoy en la primera parte de la grabación, pues la climatología tampoco nos permite muchas cosas más. Pues venga, luego seguimos. Chao. Bueno, parece que ya la lluvia nos respeta un poco más, es que antes no lo había dicho, etapa 32, si no mal me equivoco, estamos a unos el 16 de mayo, la previsión es de que nos siga lloviendo hasta llegar casi a Melide, pero lo hago, nada. Un poquito, un poquito de ribeiro o de albariño, a gusto, lo que más apetece en ese momento, y seguir con la etapa social larga. Aunque tengamos una pequeña paradinha en Melide, no deja por eso de ser una etapa de casi 30 kilómetros. Pero bueno, es lo que tiene el camino. Etapas más largas, etapas cortas más cortas, y ya está. Cruce peligroso en la salida de Carvallal. Bueno, venga, antólogo. Seguimos por las corredoiras. La gente madruga que hoy es la etapa larga, y van a buen ritmo. El tiempo también ayuda mucho. Ha dejado de llover, sigue nublado. Podría ser que volviera en cualquier momento, ya que la previsión, a ver, no decirse que hasta las nueve de la mañana puede seguir lloviendo. Pero bueno, por delante, gente que ya llevamos unas cuantas etapas que nos vamos encontrando con ellos. Ahora lo adelantamos, ahora nos adelantan. y, nada, seguimos yendo para dirección Melides para luego llegar a Pedro Ujo. Pues venga, hasta luego. y, nada, seguimos. Llegando a Furelos, dentro de poco del Puente Románico, cruzar el pueblo y Melides. Tenemos tiempo de montaña bastante bien, la ayuda a primera hora. Ahora está nublado, amenaza a llover, pero esperemos que aguante a menos, tendríamos a medir. Esto es un sitio fabuloso. Y ahí, ya se frega. A ver, a ver, hasta luego. Puente Furelos, puente rehabilitado. Hello, buen camino. Buen camino. ¡Gracias! Guiety. Gu�. Gu agenda. Guesta. 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 Saliendo a Lulide, la última casa y población más feita, y esto ya es otro volumador eucarictus que te limpias muy bien, y bien, seguimos. El tiempo está para llover, pero de vuelta aguanta. Vamos a ver si nos deja llegar la azúa sin mucha agua, y con esta temperatura, que así se puede hacer mucha ruta. Pues venga, hasta luego. Cruzando Puente, ha empezado a llover, y cosas del camino. La temperatura es fabulosa para seguir esta etapa larguita, que la hacemos nosotros larga. Mucha gente que se queda en ribadillo, se hace más corta y compensa mañana que les quedaría en la etapa más regular. Nosotros mañana haremos una tapa cortita, y ya descansar. Llegar a la azúa, descansar, y mañana cogerlo con más calma, que parece que la previsión dice que va a ser más sol. Venga, todo loco. También hay zonas para descansar en el camino, bastante bien cuidadas. Y si el peregrino es responsable, las podremos disfrutar bastante tiempo. Un río aquí, unas mesas. Muy chodo, muy bonito. Muy chodo, muy chodo, muy chodo, muy chodo. Seguimos caminando, en busca de ribadillo. Ya debe quedar poco. Un par de kilómetros, más o menos, y estaremos por allí. El paisaje es del sueño. Ya estamos en el Concello de Arzúa, la Roquia de Castañeda. ¡Qué cabrilla tiene eso! Llegando a ribadillo, y esto ya huele a arzúa. Un apretoncito más, y ya lo tendremos. Un arreglado a toda esta entrada. Desde la última vez, pegó un camillazo para bien. Ah, vale, ya me han dejado también el paso para el bautizo del peregrino. Bueno, hay algunos de los que yo conozco que lo hacen por abajo en vez de por arriba. Pero bueno, yo diría que ahora está bastante complicado para hacerlo. Porque el nivel del agua parece bastante elevado, pero ahora cuando lleguemos ahí lo sabremos. Pero que lo han dejado muy, muy, muy bonito. La escalera para mojarte los pies, y la paso, el paso. Ya han quitado la zona de piedras, pero... Bueno, llegando a Arzúa, pocos metros nos quedan para llegar a la población. Vuelve a llover. Hoy ha sido un día bastante, bastante pasado por agua. Pero bueno, es Galicia. Galicia está verde por agua. No porque haya mucho sol o lo que sea. Galicia está verde por la humedad, por la lluvia. Aunque muchas zonas de las que hemos pasado... siguen secas, están secas, o más secas de lo que había conocido. Pero bueno, es el gran bioclimático este que a lo humano estamos provocando. Seguimos, y ya cuando entramos en la Arzúa, el último vídeo. Al menos, hasta llegar hasta ahora. Arzúa Programa Gracias por ver el video.